Han sido los últimos en felicitar la Navidad, pero no han decepcionado Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Con esta frase en distintos idiomas ha querido celebrar las fiestas la familia real holandesa. Es casi lo único normal de la felicitación, en la que aparecen los cinco miembros de la familia, los reyes Guillermo y Máxima y las princesas Amalia. Ariana y Alexia, de perfil, con gesto más bien serio y formando un equipo que parece querer emular el cartel de alguna película de Hollywood. Los Orange han sido los últimos entre las casas reales europeas que han felicitado las fiestas a sus conciudadanos. Y no han decepcionado. No hay en su fotografía ni un árbol de Navidad, ni un acebo, ni un triste nacimiento que haga pensar que se trata de una felicitación navideña y no de un cartel promocional de los Orange Slb, por poner un ejemplo. La imagen sirve para comprobar lo mayores que están las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Las tres van vestidas con colores oscuros. También la reina máxima. En general, es una imagen sobria viniendo de la que se conoce como la reina más alegre de Europa. Quizá esta falta de entusiasmo sea una forma de hacer referencia al mal momento personal que atraviesa la familia desde que hace seis meses la hermana pequeña de Máxima. Inés Sorrelleta, decidiera quitarse la vida en Buenos Aires. Sin duda, van a ser unas fiestas especialmente tristes para Máxima de Holanda, Guillermo Alejandro y sus tres hijas. Las fotos están tomadas por el prestigioso fotógrafo Erwin Olav y pertenecen a una sesión que se llevó a cabo el pasado mes de marzo en el Palacio Real de Amsterdam. De hecho, ya habíamos visto unos preciosos primeros planos de Máxima y sus hijas de esta misma serie que facilitó la caza real holandesa. También los retratos oficiales de las tres princesas son de la misma sesión.